Y ahora, un boletín informativo de Moro Noticias. En Monte Cristi, el alcalde de este municipio noroestano, licenciado Luisito Méndez, entregó de manera formal el Consejo de Administración Salinera a los productores de sal marina en esta jurisdicción territorial quienes desde ya juramentaron una nueva directiva. Luisito Méndez explicó que la entrega la hizo tomando en cuenta el proceso de transición luego de haber consultado la decisión con los abogados expertos en esa materia y alcaldes donde también existe Consejo de Administración Salinera. Ningún regidor, ningún alcalde va a solucionar el problema de los saludos y el azar, si no son ellos mismos. ¿Por qué le estamos haciendo entrega a esto? En los registros y en el archivo del ayuntamiento, el ayuntamiento no tiene escompeta. El ayuntamiento yo recibí dos revólveres que no está conmigo actualmente. Manolo Pérez tenía uno que era amigo del par y hecho fue. Manolo un día tiró un tiro y él mismo se quedó ahí revólver. Entonces se fue y se revuelve a pique. Fue a entregar un revólver porque eran dos. Entonces esto es el Consejo de Salinero. ¿Quién forma el Consejo de Salinero? Un miembro de los independientes, uno de las cooperativas, el síndico o el que el síndico decide el subesferto. En este caso, nosotros estamos desde el 2016, perdón, desde el 2012, creo, 12 o 13, por ahí. Había un encargado de impuestos, luego entramos directamente en el 16, y desde diciembre, como te dije, estaban dando pinceladas. Desde octubre o septiembre yo sabía que ya me iba, yo tenía todo bajo inventario, para mí no era una cosa del otro mundo, porque si ganaba fue Juan, yo no era. Si ganaba nunca, tampoco era. Entonces no tenía que esperar a comenzar a contabilizar. La Cooperativa de Salineros y la Asociación de Salineros Independiente Montecristi juramentaron como administrador provisional al señor Mario Socillas, quien es reconocido productor de sal marina en grano. Para Morro Noticias, informando diferente, Emerson Jiménez. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp 809-579-3674 Morro Noticias, informamos diferente.